don quijote de la mancha capítulo primero en un lugar de la mancha de cuyo nombre no quiero acordarme no ha mucho tiempo que viví un hidalgo de los delance de astillero adalga antigua rosín flaco y galgo corredor una olla de algo más vaca que carnero salpicón las más noches duelos y plantos los sábados lentejas los viernes algún palomino de añadidura los domingos consumí en las tres partes de su hacienda el resto de ella concluía sayo de velarte calzabas de velludo para las fiestas con sus pantuflos de lo mismo y los días entre semana se honraba con su vellorí de lo más fino tenían en su casa una ama que pasaba de los 40 y una sobrina que no llegaba a los 20 y un mozo de campo y plaza que así ensillaba el rosín como tomaba la podadera frisaba la edad de nuestro hidalgo con los 50 años era de complexión recia seco de carnes enjuto de rostro gran madrugador y amigo de la casa quieren decir que tenía el sobrenombre de quijada o quesada que en esto hay alguna diferencia en los autores que de este escrito escriben aunque por conjeturas verosímiles se deja entender que se llamaba quijana pero esto importa poco a nuestro cuento basta que en la narración de él no se salga un punto de verdad después de saber que en este sobredicho hidalgo los ratos que estaba ocioso que eran los más del año se daba a leer libros de caballerías con tanta aflicción y gusto que olvidó casi de todo punto de ejercicio de la casa y aún de la administración de su hacienda y llegó a tanto su curiosidad y destino en esto que vendió muchas fanegas de tierra de sembradura para comprar libros de caballería en que leer y así llevó a su casa todo cuanto pudo haber de ellos y de todos ninguno le parecía tan bien como los que compuso el famoso feliciano de silva porque la claridad de su prosa y aquellas intrincadas razones suyas le parecían de perlas y más cuando llegaba a leer aquellos requiebros y cartas de desafíos donde en muchas partes hallaba escrito la razón de la sin razón que a mi razón se hace de tal manera mi razón enflaquece que con razón me quejo de vuestra fermosura y también cuando leía los altos cielos de vuestra divinidad divinamente con las estrellas os fortifican y os hacen merecedora del merecimiento que merece vuestra grandeza con estas razones perdía el pobre caballero el juicio y desvelábase por entenderlas y desenmarañarles el sentido que no se lo sacaran ni las entre ti entendiera el mismo aristóteles si resucitara para sólo ello no estaba muy bien con las heridas de don belianís daba y recibía porque se imaginaba que por grandes maestros que lo hubieran curado no dejaría de tener el rostro y todo el cuerpo lleno de cicatrices y señales pero con todo alababa en su autor aquel acabar su libro con la promesa de aquella inacabable aventura y muchas veces le vino el deseo de tomar la pluma y darle darle fin al pie de la letra como ahí se promete y sin duda alguna lo hiciera y aún saliera con ello si otros mayores y continuos pensamientos no se lo estorbaran tuvo muchas veces competencias con el cura de su lugar que era hombre docto grada graduado en cigüeña sobre cuál había sido el mejor caballero palmerín de inglaterra o amadís de gaula más maestre nicolás barbero del mismo pueblo decía que ninguno llegaba al caballero de febos y que si alguno se lo podía comparar era de don galahor hermano de amadís de gaula porque tenía muy acomodada condición para todo que no era caballero melindroso ni tan llorón como su hermano y que en los de la valentía no le iba en saga en resolución él se enfrascó tanto en su lectura que se le pasaban en las noches leyendo de claro en claro y los días de turbio en turbio y así del poco dormir y del mucho leer se le secó el cerebro de una manera que vino a perder el juicio llenósele de la fantasía de todo aquello que leía en sus libros así de encantamientos como dependencias batallas desafíos heridas requiebros amores tormentas y disparates imposibles y asentósele de tal modo con la imaginación que era verdad toda aquella máquina de otras soñadas invenciones que leía y que para él no había otra historia más cierta en el mundo decía él que el sirruy días había sido muy buen caballero pero que no tenía que ver con el caballero de la ardiente espada que de sólo un revés había partido por medio dos fieros y descomunales gigantes mejor estaba con bernardo de carpio porque en roseville había muerto a roldán el encantado valiéndose de industrias de hércules cuando ahogó a ateo el hijo de la tierra entre los brazos decía muy bien del gigante morgante porque con ser de aquella generación gigantesca que todos son soberbios y descomedidos él sólo era afable y bien criado pero sobre todos estaba bien con reinaldo de montalbán y más cuando le veía salir de su castillo y robar cuanto topaba y cuanto era agente robó aquellos ídolos de mahoma que eran todos de oro ninguno dice su historia diera él por dar una mano de hoces al traidor de galaón al alma que rey que tenía y aún a su sobrina de añadidura en efecto rematado ya su juicio vino a dar en el más extraño pensamiento que jamás dio loco en el mundo y fue que le pareció conveniente y necesario así para el aumento de su honra como para el servicio de su república hacerse caballero andante y irse por todo el mundo con sus armas y caballero a buscar las aventuras y a ejercitarse en todo aquello que él había leído que los caballeros andantes se ejercitaban haciendo todo género de agravios y poniéndose en ocasiones y peligros donde acabándolos y cobrándose eterno nombre y fama imaginábase el pobre ya coronado por el valor de su brazo por lo menos el imperio trapizonda y así con estos tan agradables pensamientos llenos del extraño gusto que en ellos sentía se dio priesa a poner en efecto lo que deseaba y lo primero que hizo fue limpiar unas armas que habían sido de sus bisabuelos que tomadas de orin y llenas de moho luego siglos habían que estaban puestas y olvidadas en un rincón limpió las y aderosolas lo mejor que pudo pero vio que tenía una gran falta y era que no tenían celadas de encaje sino morrón simple más a esto suplió su industria porque de cartones y su modo de medias celadas que encajadas con el morrón hacían una apariencia de celada entera es verdad que para probar si eran fuertes y podían estar a riesgo de una cuchillada sacó su espada y le dio dos golpes y con el primero y en un punto deshizo lo que había hecho en una semana y no dejó de parecerle mal la felicidad con que la había hecho pedazos y para asegurarse de este peligro la tornó a hacer de nuevo poniéndosele una barra de hierro por dentro de tal manera que él quedó satisfecho de su fortaleza y sin querer hacer una experiencia una nueva experiencia de ella la dispuso y tuvo porcelada finísima de encaje fue luego a ver su rocín y aunque tenía más cuartos de un real y más tachas que el caballero de agonela le pareció que en el bucéfalo de alejandro ni babieca del del cid con él se igualaban cuatro días se le pasaron en imaginar qué nombre le pondría porque según se decía él a sí mismo no era razón que el caballo de caballero tan famoso y tan bueno como él por sí mismo estuviesen sin nombre conocido y así procuraba acomodarse le de manera que declarase quien había sido antes de que fuese de caballero andante y lo que era entonces pues estaba muy puesto en razón que mudando su señor estado mudarse él también el nombre y le cobrase famoso y destruendo como convenía a la nueva orden y al nuevo ejercicio que ya profesaba y así después de muchos nombres que formó borró quitó añadió deshizo y tornó a ser en sus memorias e imaginación el final de vino a llamar rocinante nombre a su parecer alto sonoro significativo de lo que había sido en cuanto fue rocin antes de lo que ahora era que era antes y primero de todos los rocines del mundo puesto nombre y tan a gusto a su caballo quiso ponérsele a sí mismo y en este pensamiento duró otros ocho días y al cabo se vino a llamar don quijote de donde como queda dicho tomaron ocasiones los autores de estas tan verdaderas historias que sin duda se debían de llamar quijada y no quesada como otros cristian des quisieron decir pero acordándose que el valeroso amadís no sólo se había contentado con llamarse amadís a secas sino que se llamó amadís de gaula así quiso como buen caballero añadir el al suyo el nombre de la suya y llamarse don quijote de la mancha con que su parecer declaraba muy bien muy bien al vivo su linaje y patria y la honrosa con tomar el sobrenombre de ella limpias pues sus armas hecho del morrión celada puesto nombre a su rocin confirmándose a sí mismo se dio a entender que no le falta otra cosa sino buscar una dama de quien enamorarse porque el caballero andante sin amores era árbol sin hojas y sin fruto y cuerpo sin alma decía se él si yo por malos de mis pecados y por mi buena suerte me encuentro por allí con algún gigante como de ordinario les acontece a los caballeros andantes y le derribo de un encuentro o le parto por mitad del cuerpo y finalmente le venzo y le rindo no será bien tener a quien enviarle presentado y que entre y se inque de rodillas ante mi dulce señora y diga con voz humilde y rendida yo señora soy el gigante caracumbriano señor de la insula malindriana a quien venció en singular batalla el jamás como se debió alabrado caballero don guijote de la mancha el cual me mandó que me presentase ante vuestra merced para que la vuestra grandeza disponga de mí a su talante o como se olgó nuestro buen caballero cuando hubo hecho este discurso y más cuando yo a quien dar nombre de su dama y fue a lo que se cree que en un lugar cerca del suyo había una moza labradora de muy buen parecer de quien él en su tiempo anduvo enamorado aunque según se entiende ella jamás lo supo ni le dio cata de ello llamabase al donza lorenzo y a ésta le pareció ser bien darle título de señora de sus pensamientos y buscándole nombre que no distrajese mucho del suyo y que tirase y se encaminase al de la princesa y gran señora vino a llamarla dulcinea del toboso porque era natural del toboso nombre a su parecer músico peregrino y significativo como todos los demás que a él y a sus cosas había puesto suscríbete a este canal literatos y activa la campanita